Buen día, buen día, buen día a ti, estamos contentos de verte aquí. Buen día, buen día, buen día a ti, estamos contentos de verte aquí. La Biblia dice, Jesús te ama. Jesús me dio una familia, que me quiere mucho. Jesús me dio una familia, que me quiere mucho. Yo estoy contigo, te amo y te cuido. Yo estoy contigo, dice Jesús. Jesús me dio una familia, que me da comida. Jesús me dio una familia, que me da comida. Jesús me dio una familia, que me cuida mucho. Jesús me dio una familia, que me cuida mucho. Uno, dos y tres hermanos, cuatro, cinco, seis, nueve, siete, ocho, nueve hermanos, diez y once hermanos. Más y más José crecía, él crecía como yo. Más y más José crecía, él crecía como yo. Oveja, ¿quien te dio una familia, que me da comida. Oveja la nuda, oveja la nuda, ¿quién te dio tu suave lana? Oveja la nuda, oveja la nuda, fue Jesús quien te hizo así. ¿Quién hizo los colores, hermosos colores? ¿Quién hizo los colores? ¡Fue Jesús! ¡Fue Jesús! ¿Quién hizo los colores, hermosos colores? ¡Fue Jesús! ¡Fue Jesús! ¿Quién hizo los colores, hermosos colores? ¡Fue Jesús! ¿Quién hizo los colores? ¡Fue Jesús! Adiós, adiós, nos portaremos bien Adiós, adiós, nos portaremos bien